The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Tú tampoco me la dirijas a mí Así que el asunto es recíproco Se dirigió Terry Candy solo lo observó moviendo la cabeza Con desaprobación tratando de digerir su cinismo No tienes derecho a reclamarme nada Tu amistad también me ha sido muy ingranda Sacó a relucir él Dije ingrata ¿Amistad? refutó Candy Hablas como si conocieras bien su significado Pero a decir verdad yo creo que no tienes ni idea Los amigos verdaderos no son solo de ocasión Los verdaderos amigos son para siempre Ya estaba No había aguantado las ganas de decírselo Terry le había bajado la mirada resentida Y ponerse a ojear un folleto que alguien había dejado olvidado en el pupitre Con la finalidad de distraer su atención En ese instante En silencio la admiró Esa fortaleza única que emanaba de ella Esa rebeldía tan diferente de las mujeres Que le habían interesado Sus anteriores conquistas eran sumisas Por lo general se desvivían por él y lo miraban hasta el cansancio Pero Candy era especial Era digna rebelde Aparte de poseedora de una gran belleza Aunque no pareciese no darle mucha importancia Era sencilla Una protestante tan parecida a él Oye pecas Dijo para fastidiarla porque le encantaba ver cuando se enojaba Ya que le parecía más hermosa No me llames así Deja de molestar Fue la cruda contestación de ella Después le torció los ojos Y formuló como niña chiquita Un puchero que a Terry Le divirtió porque estaba seguro De que ella no era consciente De lo graciosa que se veía Cuando hacía aquellos gestos Entonces por fin se atrevió a formular Aquella pregunta Que le había inquietado durante esos tres meses Y que estaba relacionada Con el motivo de su alejamiento Dime una cosa ¿Dónde está tu peor es nada? Candy se sorprendió al escuchar la pregunta Mas no levantó la cabeza No quiere hablar sobre el tema Contestó algo triste y agradeció Que en esos momentos Llegara el psicólogo del colegio Quien a veces era el encargado De decretar Y vigilar Que los castigos Se cumplieran Siempre en favor Siempre en favor A educar y corregir Al estudiante Bueno, bueno Así que aquí están Los revoltosos Mas no levantó la cabeza No quiero hablar sobre el tema Contestó algo triste Y agradeció Aquí están los revoltosos Del comedor Bromeó A manera de saludo Y en parejas Candy se rubrizó con eso Sintiendo que En parte De vergüenza ajena Al ver a Amber Más adelante A quien parecía No incomodarle El enseñar Su comportamiento Amoroso Con su enamorado Enfrente del profesor Puesto que Permanecía De lo más normal Comodamente sentada En las piernas De Fabricio Candy entendió Que ambos Le tenían confianza Al profesor Sin embargo En cuanto a ese Se los quedó mirando Con censura A Terry Y a ella Candy volvieron a subirse Los colores Al rostro No querían imaginar Que él pudiera Estar pensando En que ocurriera Una escena así Entre el rebelde Del colegio Y ella Esto me ha dado Una idea Expresó entonces El psicólogo Interesándolos Como castigo Hoy harán Una composición Mínimo De tres hojas En pareja Y luego saldrán A exponerla A sí mismo En grupo Aquí al frente Decretó Los chicos Asombraron Porque por lo general En el colegio No se les permitía Hacer trabajos Grupales mixtos Se miraban Entre todos Extrañados Y al ver La conmoción Del psicólogo Ya sentado En su escritorio Argumentó No hay nada De lo que Asombrarse Al final De este mundo Tenemos que relacionarnos Siempre con personas Del sexo opuesto Consideren esta labor Como un entrenamiento Para sus círculos sociales Andando El tema es libre Y tienen una hora Una hora y media Para redactarlo Ánimo Animó Y entre murmullos Los presentes Se pusieron manos A la obra El tema Escogido por Candy y Terry Fueron Las obras De caridad Después de un largo Debate privado En el que Él prefería Hablar de Fútbol O deportes Pero Pesó más El que Candy Alegara Que su promesa Terminó ganando La propuesta De Candy Ganó Así Se pasaron Una hora completa Trabajando Compartiendo ideas Para después Anotarlas Hasta que la composición Quedó aceptable Candy se encargó Con puño y letra De pasarla a limpio Además de que fue Quien más aportó Al tema Terry por su lado Aparte de Demostrarle La mayor parte Del tiempo Aburrido Se dedicó A juguetear Con su lápiz Entre las manos A tararear Canciones O a silbar Todo en medio De fallidos intentos De coqueteo Que la pequeña rubia Tuvo que soportar Por ratos Se recostaba En el pupitre Y apoyaba su cabeza En su mano Mientras La contemplaba Con ternura Al expresar Ella algún pensamiento Su cabello oscuro Y hermoso Caía en cascada Desconcertándola Poniéndola nerviosa Y él lo notaba Por lo que No dejaba De sonreírle De manera seductora O de mirarle La boca Mordéndose Sus propios labios Insinuándole Las ganas Que tenía De besarla Y por último Se atrevió Hasta guiñarle El ojo Turbando La totalidad Al punto Que tuvo que darle Un severo manotón Que terminó Por hacerle A él Estallar a carcajadas Hasta que Les llamaron La atención Ganándose El primer turno De exponer Otra cosa Que Candice Le reclamó A Terrence Y a la hora De la exposición Los papeles No variaron Candy fue La más elocuente Mientras él Solo permaneció A su lado Dándole apoyo Y quejándose Dejándose Asombrar Asombrar Por su manera Tan simple De expresar Y comunicar Sus ideas La caridad Es una De las acciones Más altruistas Del ser humano Es dar Buscando Ayudar A alguien Sin hacer Distinciones Como si se Tratase De un amigo O un hermano Lo único Que importa Es el espíritu Humanitario Muy bien Dicho Señorita White Observó El educador Y enseguida Se dirigió A Terry Señor Granchester Tiene algo Que agregar Oh No Nada Eso mismo Respondió Terry Aturdido Tomando por Sorpresa En la pregunta Cuando se había Quedado Como un tonto Cautivado Por el poder De Candy El psicólogo Nomás sonrió Para sus adentros Puesto que Se había dado cuenta De la actitud Del rebelde A quien conocía Ya de tiempo Y estaba consciente De que Lo que necesitaba Era mejorar Su mal comportamiento Era sentar Cabeza O quizá Experimentar Algo sublime Como un amor Verdadero Correcto Grupo A Aprobó Refiriéndose A los dos Participantes Han aprobado El taller Pueden ir a sentarse Los siguientes Por favor El segundo grupo Conformado por Fabricio y Amber Pasaron al frente Y el grandulón Empezó Nosotros vamos A hablar Sobre los problemas Bélicos Por los que Está pasando El planeta En los próximos meses Correrá sangre Es tiempo De despertar De unirnos En fuerza Para defender Nuestros ideales Para combatir Al enemigo A la malvada Hegemonía Del imperio alemán En toda Europa Y sus aliados Tiranos Está escrito En la Biblia Se levantarán Los pueblos Se enfrentarán Nación contra nación Y reino contra reino Moriremos peleando Si es de caer Lo haremos luchando Viva la triple Viva la libertad Exclamó excitado Por la causa Del ruido El rudo capitán Que viva Apoyó a su besambre La exposición Duró unos minutos Más En que los dos Con toda la fuerza De esos espíritus Adolescentes Compartieron Sus sueños De ver Un mundo mejor Con interés Candy cayó En cuenta Del poder Que tenía El tema Bélico Para encender Las almas Juveniles Intuía Que de estallar Una guerra Muchachos Como Fabricio Lleno de vitalidad Y energía Con ganas De llevarse Al mundo Por delante No dudarían En alistarse En las tropas Del ejército Donde expondrían Sus vidas Al peligro Sin importarles Morir Con tal de hacerlo Con honor En pro De una buena Causa El bien De la humanidad Candy miró A Terry En medio De sus Cavilaciones Y este Le devolvió La mirada Preocupado Como si también Hubiese estado Pensando Sobre el asunto A él también La exposición Le había llegado Con pesar Candy pensó Que en aquellos Héroes Mártires Podrían ser Chicos Como él Como sus amigos O familiares Se estremeció De solo imaginarlo Y en ese instante Oró al cielo Que tuviese piedad De aquellos Valientes Es sin lugar a dudas Un tema muy complejo Y delicado El que eligiera Un jovencito Sin embargo Muy real Y muy actual Al igual que Sus compañeros Que merecen Mis felicitaciones Y un aplauso Expresó El psicólogo Candy y Terry Desde sus asientos Apoyaron la opinión Del educador Aun cuando La sombra Sobre sus almas Del peligro Inmemorable 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 E inminente Amenazaba Toda Europa El psicólogo